A continuación, especiales de Canal Antigua. ¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a conversar con un invitado internacional, miembro de una importante fundación de defensa de los derechos humanos de todos, que precisamente se llama The Human Rights Foundation. El director ejecutivo de esta fundación, que se dio a conocer por muchos motivos, pero probablemente el más conocido a nivel internacional, es esta audaz aventura en la cual lanzaron globitos a Corea del Norte. Aventura de la cual voy a dejar que nos cuente Javier Elaje, que está con nosotros hoy en los estudios del Ágora. Javier, muy buenas noches, bienvenido del Ágora, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Marta Yolanda, por la invitación. Gracias, Jorge. ¿Les cuento? Por supuesto, eso se trata. Entonces, Thor Halvorsen, el presidente de HRF, junto a algunos miembros de la organización, Jock Lenkner, un jovencito de unos 22 años, y otro amigo, Alex Gladstein, de 27 años, la persona encargada de las relaciones institucionales, viajaron junto a una comitiva de periodistas de todo el mundo, de revistas como Vice, como Wired, como periodistas de la BBC, etc., viajaron a Corea del Sur, donde hay un grupo de disidentes que ya llevan años tirando globos de helio al aire, y bajo los globos de helio, atan unas grandes bolsas plásticas con información, con puertos USB, con flash disks, con películas que hablan sobre el tema de la libertad, películas tan inofensivas como Corazón Valiente, o incluso películas que ni siquiera hablan de temas políticos, como Titanic, que, sin embargo, para el pueblo norcoreano, que no tiene acceso a ninguna información, cuando ese tipo de información llega a sus manos, les puede cambiar la vida. Hay una disidente específicamente que hizo una pasantía, de hecho, con nosotros, que llegó a escapar de Corea del Norte, que se llama Jong-ni Park, y ella dejó de creer en la propaganda totalitaria que le vende el régimen comunista de Corea del Norte, porque vio la película Titanic, y la parte del final donde Leonardo DiCaprio muere y le da la tablita para que, ¿cómo se llama? Kate Winslet. Kate Winslet. Exacto, para que ella sobreviva, y él se muere de hipotermia ahí, al final de la película, ella, al ver eso que una persona se sacrificaba por amor hacia otra persona, eso era algo que ella nunca había visto en la tele, en los medios que monopoliza el Estado, y le hizo dar ese despertar, esa epifanía, decir, tal vez esté viviendo una realidad completamente falsa, totalitaria, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro de cómo funciona la situación allá. Tiene que entenderse que Corea del Norte es el Estado más cerrado del mundo, es decir, ha habido Estados comunistas parecidos de atroces en la cantidad de personas que han matado de hambre, como la China de Mao, la Unión Soviética de Stalin, el periodo especial en Cuba en los años 90, otro en los años 80, donde muchísimas personas por hambre se tiraron al océano a tratar de, muchos murieron por, o sea, decenas de miles de personas han muerto en los 56 años de dictadura en Cuba, en condiciones paupérrimas de salud, de educación, de alimentos. Entonces, en Corea del Norte es peor que eso, es una situación extrema donde solamente en los años 90 murieron, se estima alrededor de 700 mil personas de hambre. Entonces, y no hay acceso a información. Entonces, el gobierno monopoliza todo. Y otra cosa importante, los líderes, todos los regímenes comunistas y muchos dictadores no comunistas, como Rafael León y Astrojillo en la República Dominicana, han tendido a ensalzar el culto a la personalidad del mismo Perón en Argentina. Hay muchos líderes populistas, autoritarios, que tienden a ensalzar el culto a la personalidad, a promover el culto a la personalidad. Corea del Norte se caracteriza porque endiosa abiertamente a los líderes. Son una especie, no les llama dioses, pero se los trata como dioses. La familia Kim, el abuelo Kim Jong-un, Kim Jong-il y, perdón, Kim Jong-un, Kim Jong-un y el abuelo, los tres son una dinastía que es tratada como tal. Por eso heredó el poder el último a los 17 años. Javier, ahora que comenzamos por una de las actividades que ustedes han llevado a cabo, que generó mucha discusión a nivel internacional, quisiera que le contaras a nuestros televidentes a qué se dedica la Human Rights Foundation. Mire, la Human Rights Foundation se dedica a promover y defender los derechos humanos, pero no en las democracias del mundo. Nos dedicamos a promover y defender los derechos humanos en las sociedades cerradas, las dictaduras, y las sociedades que se van cerrando, los autoritarismos competitivos, las semidictaduras, las democracias que son de nombre nada más, pero que han perdido la naturaleza de repúblicas, de un sistema republicano de gobierno donde hay división de poderes, etc. Nos enfocamos solamente en ese tipo de regímenes. Porque esto nos diferencia de muchas organizaciones de derechos humanos internacional que dedican la mayor parte de su tiempo a tener posición y a expresar su posición sobre políticas públicas en países democráticos, en países donde a las ONGs se les permite actuar de manera libre, donde no se encarcela a los miembros de las ONGs, no se encarcela a los periodistas, no se encarcela a canales de televisión. Es decir, no se encarcela a los disidentes, no se encarcela a los políticos de oposición. Esos países nosotros no nos enfocamos por un tema de eficiencia, que es el principal, o sea, de verdadero impacto de nuestro trabajo. Es decir, un país libre como Guatemala, o democrático, que tiene un sistema democrático, si bien podría ser mejor, pero siempre y cuando haya lugar para la oposición política, lugar para medios de comunicación críticos como este, es un país que permite eso. Entonces hay muchas ONGs, muchos medios de comunicación, partidos políticos de oposición. Eso hace que nuestro trabajo sea menos necesario. En cambio, en lugares como Venezuela, como Ecuador, como Nicaragua, como Bolivia, que son autoritarismos competitivos, o en dictaduras como Cuba, de nuevo mencioné, como Corea del Norte, como Laos, Vietnam, China, como Rusia, como Kazajistán, Uzbekistán, son países donde las ONGs, los periodistas están o bajo un acoso sistemático, arriesgando la libertad y la propiedad y la vida todos los días que van a cumplir su trabajo, o están directamente ya presos. Entonces la idea es que con nuestro trabajo buscamos dar una voz de apoyo a la gente que está en las sociedades cerradas, que está sufriendo el autoritarismo, por un lado, y por otro lado informar a las personas que vivimos en democracia sobre la diferencia cualitativa que hay entre un país donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de prensa, y un país que no la tiene. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar con ustedes en unos minutos. Apreciables televidentes, quédense con nosotros en El Ágora. Hoy nos acompaña Javier El Aje, quien es el director jurídico, correcto, del Human Rights Foundation, que se encuentra en su sede central en Nueva York. Regresamos en unos minutos en El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. La gran delatora. La reina del sur entregó información que le valió una condena menor a la prevista. La estocada mortal a Roxana Valdetti le retiran el antejuicio. La SAT agoniza. Y ahora, ¿quién podrá defraudarnos? Cien años. Crónica. Manifestaciones que han derrocado gobiernos y despertado conciencia en Guatemala. Especial para mamá. La guía para elegir el mejor obsequio este 10 de mayo. Esta semana en Contrapoder. Enfoque. Criterio. Análisis. Búsquela en Tiendas de Prestigio o suscríbase al 2222 8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Descargue la versión electrónica. ¿Sabía usted que la libertad de expresión es un derecho constitucional? Yo, usted, nuestros hijos, todos, tenemos el derecho a expresarnos, tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Todo individuo tiene el derecho de buscar el mejor medio para expresar sus ideas. Expresión es la forma en que nos relacionamos con el mundo, es mucho más que hablar que escribir, es como nos proyectamos. La libertad de expresión es pilar del periodismo. En Canal Antigua creemos que la libertad de expresión es un valor que todos debemos mantener como un estandarte cerca de nosotros. En Canal Antigua ejercemos la libertad de expresión, debatimos con diversidad de ideas y presentamos los hechos más importantes que atañen a la vida nacional y al mundo entero. En cualquier medio, el derecho a un discurso libre alienta al periodismo transparente y sin ataduras. La libertad de expresión requiere de responsabilidad. Y en Canal Antigua, cada uno de los periodistas nos hacemos absolutamente responsables de lo que expresamos al aire, porque usted, para nosotros, es lo más importante y nuestro respeto para usted es absoluto. La libertad de expresión es una garantía para todos los guatemaltecos. El artículo 35 garantiza la libertad suya y mía. Por eso es que cuando su libertad está siendo violentada, su libertad de expresión, la mía también. Y cuando la mía es violentada, la suya está siendo violentada. Porque la libertad de uno garantiza la libertad de todos y la de todos garantiza la libertad suya y la mía. Sin nuestra libertad de expresión, será muy difícil defender nuestros otros derechos, a la vida y a la propiedad. Defiende tu libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión sería cercenar la libertad individual y la dignidad de la persona. Poder emitir libremente nuestro juicio es indispensable para el avance de la sociedad. Sin juicio crítico y debate, es imposible el progreso. ¿Puede usted vivir sin pensar? ¿Puede usted vivir sin decir lo que piensa? Yo no puedo. Motor en TV presenta los autos de la IER. Aquellos que han formado la historia de la industria automotriz. También los vehículos más impactantes de todo el planeta. Incluyendo aquellos que esperamos usted conduzca en el futuro. Y carros del presente. Los que se manejan cotidianamente. Aquellos que vemos en nuestras calles y avenidas. Motor en TV presenta la noticia automotriz en directo. Desde donde sucede en nuestro país y el extranjero. Para que usted tenga la mejor información sobre el fascinante mundo del automóvil, la tecnología y la seguridad vial. Motor en TV se estrena los sábados a las 8 de la noche. Con repeticiones domingo, lunes, jueves, viernes y sábado. Recuérdese, tenemos una cita acá en Motor en TV. Motor en TV. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy se encuentra con nosotros en los estudios del Ágora de Canal Antigua. Javier Elaje, quien es el director jurídico del Human Rights Foundation, HRF, como ustedes pueden ver en sus pantallas. Y bueno, en el segmento primero, nos contó Javier a lo que se dedican en la Human Rights Foundation. Durante la conversación, lo vieron ustedes, pues cuando dijo las democracias como Guatemala, dije, sí, lamentablemente, la democracia que es la dictadura de la mayoría, entre comillas, sobre la minoría, pues al fin es siempre una minoría la que termina decidiendo. Y vemos cómo la democracia es un fracaso para construir un Estado de derecho. Esta es una discusión que ya hemos tenido con otros intelectuales. Hace unos días con Javier, con Ricardo Rojas, con Fernando Díaz Villanueva y Guarren Orvo. Y pues no vamos a profundizar ahorita en esta porque pienso que lo más relevante es obvio que Guatemala tiene problemas, pero entendemos que ustedes para utilizar eficientemente los recursos que son escasos, tienen que enfocarse en aquellos lugares donde la gente se ha quedado sin oportunidad, sin posibilidades de defenderse. Al menos en Guatemala hemos defendido con uñas y dientes nuestro derecho a la libre expresión, como bien lo dijiste, Javier. Y eso ha permitido que paremos muchas barbaridades que nuestros gobernantes hubieran querido hacer. Y por supuesto que no tiramos la toalla y sabemos que tenemos que hacer un cambio para que algún día seamos una verdadera república, que es algo que cada vez más personas en Guatemala aspiran. No digo que seamos la mayoría, pero cada vez somos más. Sin embargo, hay lugares como, por ejemplo, ya los mencionaste tú, hablamos del caso de Corea del Norte, hablaste de Laos, hablaste de dictaduras, incluida la actual Rusia de Putin, mencionaste tu natal Bolivia, porque Javier es boliviano, apreciables televidentes. Y pues bueno, como Venezuela, como la situación ahí se ha complicado muchísimo. Y ya que dentro de lo que hemos mencionado, comentaste el caso de Cuba, ahorita hay muchas expectativas de distintos grupos en lo que respecta a los cambios que se puedan dar después de esa decisión que tomó Barack Obama de reanudar, y esto es muy importante diferenciar, reanudar las relaciones diplomáticas, que no comerciales, con la dictadura de los Castro. Pienso que, bueno, mucho podemos decir al respecto, porque ese reanudar las relaciones diplomáticas es realmente un validar, en mi opinión, la dictadura de los Castro, cuando lo que realmente se debe hacer, pero eso es tarea del Congreso en Estados Unidos, es el acabar con esa violación a los derechos individuales de los estadounidenses, que es el embargo, porque no deberían haberle nunca prohibido a los estadounidenses comercializar con quien quiera. Pero bueno, muchos sienten que va una marea de dinero ahorita a Venezuela, perdón, a Cuba, y que eso va a hacer que el cambio tan necesario que no se ha dado, a pesar de algunas medidas que ha tomado sobre todo Raúl Castro, el cambio de sistema no se ha dado, la mayoría de la gente sigue viviendo miserablemente, los que intentan producirlo hacen pagando unos impuestos altísimos, los nacionales, otra cosa son los internacionales. Así que, pues bueno, el punto al final es que hay mucho ánimo de parte de algunos grupos en lo que respecta a los posibles cambios que se darían en Cuba a partir de todas estas decisiones políticas que tomaron Barack Obama y Raúl Castro. ¿Tú qué pensás que va a pasar? ¿Hacia dónde va Cuba? ¿Cuál es la realidad de los cubanos que viven en Cuba en este momento? Mire, interesante y compleja pregunta, porque hay mucho para hablar sobre el tema. Ahora, haciendo separación de, por ejemplo, libertades políticas y libertades económicas, o sea, tratando de digregar ambos términos, Pinochet, por ejemplo, era un país, el Chile de Pinochet era un país sin ninguna libertad política durante los años que gobernó el presidente, Pinochet, el dictador Pinochet, no había partidos políticos de oposición que puedan funcionar libremente, no habían periodistas que puedan hablar, criticar al gobierno sin miedo a represalias, los activistas políticos eran sujetos a potencialmente ejecuciones extrajudiciales por criticar al gobierno, entonces, eso hace que no tengan ninguna libertad política, sin embargo, en lo económico, ese fue un régimen que se caracterizó por tener altos niveles de libertad económica, es decir, quien quería comerciar, comprar, vender, tenía sus derechos propietarios garantizados, y eso logró, entre otras cosas, que el nivel de vida de los chilenos, una vez cayó la dictadura, se mantenga en un nivel de estabilidad importante. El índice de desarrollo humano de la ONU pone a Chile hasta el día de hoy como el primer país en desarrollo humano y eso incluye salud, educación y crecimiento económico. Esto en absoluto es libertad económica, pero en absoluto deja de lado la realidad de que la dictadura de Pinochet mató como 3.000 personas y esos son crímenes de lesa humanidad. Ahora, la dictadura china, luego de matar de hambre a 3 millones de chinos, sin ningún nivel de libertad económica, donde los chinos no podían ser dueños del producto de su trabajo, no podían invertir, no podían comprar, vender, no podían producir sus propios alimentos, bajo la China de Mao, murieron alrededor de 30 millones de personas, cero libertad económica también y por supuesto cero libertad política. El Partido Comunista Chino monopolisó completamente todos los aspectos del ejercicio del poder, cero libertad de expresión, cero libertad de prensa, lo mismo Corea del Norte. Cuba, para que entienda el público, es una China, como de la época de Mao, que se ha mantenido ya durante 55 años completamente cerrada en lo político y en lo económico. Es decir, ningún partido opositor es permitido de existir, ningún periodista que no tenga el carnet del Partido Comunista se lo considera tal. Cuando ustedes escuchan de un periodista cubano, es alguien que quiere ser periodista y logra publicar sus cosas, ahora que hay internet la logramos ver, pero él en esa sociedad, para el gobierno, es oficialmente un gusano, un mercenario, así los llama el gobierno, oficialmente en el canal del Estado. ¿Qué son todos estos blogueros que han surgido? Todos estos blogueros son unos mercenarios. De hecho, invito al público para que, si creen que, para los que estén un poco escépticos, que busquen en internet un sitio web que lo creó la dictadura cubana que se llama ecurret.cu, o sea, creado por el gobierno, ecurret.cu. Ahí busquen el nombre de cualquiera de estos disidentes que ustedes han oído en los últimos tiempos, Damas de Blanco, busquen Laura Poyán, busquen Berta Soler, que es la actual líder de las Damas de Blanco, busquen Ovaldo Payá, la persona que asesinaron hace dos años, busquen Joani Sánchez y les va a salir mercenarios, en el mismo formato de Wikipedia, pero en vez de decir, es una persona que nació en tal lugar, lo que sale es un mercenario pagado por el imperio para desestabilizar al gobierno de la revolución. O sea, es una situación uruguayana de cero libertades políticas. Así se ha mantenido Cuba. Ahora, Cuba, siguiendo el ejemplo de China, que luego de la experiencia atroz de Mao, desde el fin de los 70 y principios de los 80, se comenzó a abrir en cuanto a libertades económicas, es decir, sigue sin tener ni un solo tipo de libertad política, pero se comenzó a abrir en cuanto a libertades económicas, sacó en cuestión de 20 años a 400 millones de chinos de la pobreza, son 1.2 billones creo la población china, sacó a 400 millones de chinos de la pobreza, entonces, abriéndose a la inversión extranjera, abriéndose al comercio internacional, protegiendo los derechos propietarios de sus ciudadanos, permitiéndoles ser dueños del producto de su trabajo, del dinero que ganan con su trabajo. China, entonces, se convirtió en una dictadura de tipo comunista, cerrada en lo económico, a una dictadura gobernada por el Partido Comunista, pero cuyas políticas económicas son mucho más parecidas a la de Pinochet de Chile que a las de la China de Mao. Lo mismo es lo que ha anunciado la dictadura cubana a partir del gobierno de Raúl Castro, cuando su hermano ya, al parecer, por senilidad le pasa el poder, él anuncia una apertura, es tibia la apertura y va de a poco, ahora ya se pueden comprar y vender casas en Cuba, se ha dejado salir a los disidentes en un paso muy importante, se ha dejado salir a los disidentes por fin después de hace tres años, después de 50 años en que los disidentes no los dejaban salir. Yo he conocido varios disidentes, recientemente uno en Suecia, ya he conocido en Estados Unidos, la vez pasada otro en Noruega, que salen para una conferencia por cinco días y regresan, o sea, los tienen vigilados, como siempre los han vigilado, los abusan, los hostigan, los tratan mal, los convierten en pares de la sociedad, pero por lo menos pueden ya salir y ver el mundo. Esto disidente que les comento, Berta Soler hace dos años en Oslo, era primera vez que la señora, tiene casi 50 años, primera vez que la señora salía de Cuba en su vida. Javier, entonces tú piensas que si por lo menos por el momento pareciera que están teniendo que hacer algunas pocas concesiones que podrían ser esa la oportunidad para un cambio pacífico en Cuba. Digo, porque ya estamos terminando. Sí, mire, lastimosamente la historia no ha probado. A ver, la tesis de Milton Friedman cuando se reunió con Pinochet era que era mejor un régimen, una dictadura abierta en lo económico porque eso iba a propiciar el cambio. En el caso de Pinochet sí se puede decir que por lo menos propició que eventualmente otros tomen el poder. A ver, en el caso de China, China probó lo contrario. En China, el mismo partido comunista no se abrió, se abrió en lo económico pero no se abrió en lo político. Entonces en Cuba, en base a la experiencia china, nada nos garantiza que Cuba se va a abrir en lo político. Puede ser que esa dictadura le tire 30 años más gobernando al estilo Pinochet, ya no al estilo Fidel Castro. Al final no tenemos una bola de cristal. Y lo único que sabemos es que hay que seguir peleando por el respeto a los derechos individuales en todos lados. Javier, un gusto haber conversado contigo en el Ágora y un gusto haber estado con ustedes, apreciables televidentes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto. Y por hoy solo nos resta a Jorge Jacobs y a mí desearles que tengan, además de una buena noche, pues una feliz semana. ¡Gracias!